En la bendición de hoy, el libro de los Salmos, Salmo II, establecimiento del reino del Mesías contra los esfuerzos de los hombres. A Jesús el Cristo han de obedecer todos los que quisieran salvarse. Sacado a la Sagrada Biblia Novísima Edición, traducida de la Vulgata Latina al Español, de los textos originales en hebreo y griego, sin cambios. Para obtener el fruto del conocimiento del libro de los Salmos, es necesario el unirse o palpar los sentimientos y afectos del profeta. Si el Salmo gime, gime tú también con él. Si el Salmo entona las alabanzas de Dios, cántalas tú también. Así como él que se acerca a gran fuego, no puede dejar de sentir el ardor. Así él aplica seriamente su atención a estos divinos cánticos llenos de un celestial fuego. Es imposible que deje de abrazarse su corazón en asuntos y piadosos afectos. Salmo II Establecimiento del Reino del Mesías contra los esfuerzos de los hombres Primero ¿Por qué causas se han embravecido tanto las naciones y los pueblos maquinan varios proyectos? Dos Han secoligado los reyes de la tierra y se han confederado los príncipes contra el Señor y contra Jesucristo el Mesías Tres Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Cuatro Más aquel que reside en los cielos se burlará de ellos, se mojará de ellos el Señor. Cinco Entonces les hablará él en su indignación y los llenará de terror con su saña. Seis Más yo he sido por él constituido Rey sobre Sion y su santo monte, para predicar su ley. Siete A mí no me dijo el Señor, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ocho Pídeme y te daré las naciones en herencia tuya, y extenderé tu dominio más los extremos de la tierra. Nueve Regirlos Abraos en él poseídos siempre de un temblor santo. Doce Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se gritó el Señor, y parezcáis descarriados de la senda de la justicia. Trece ¿Por qué cuando de aquí a poco se inflamares hubieran, bienaventurados todos aquellos que ponen en él su confianza? Hay de aquel que no se postra ante su Señor, que no confía en su grandeza, porque de ellos será el castigo de su ira. Más aquellos que confían en su poder de reyes, que creen que la hazaña de su Señor no les alcanzará, más a ellos les llegará por ser un ejemplo de lo que podría pasar. Si te ha gustado este salmo, por favor comparte con tus amigos y amigas, y dame un like, suscríbete al canal, dale click a la campanita para más salvos muy interesantes y para tu bien. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos.